Amarillo Caterpillar y dice Amarillo Caterpillar El color de mi bucanas Los lomos de un buen caballo Pa' complacer a las damas Así se navega el viejo Sus vicios son las potrancas Cuatro alboalas ha tostado Ligero y bien arrendado Esas son las preferencias Del señor de los caballos Pero si se habla de viejas Colores salen sobrando Estado de Tamaulipas Ahí como extraño tu cielo Te llevo dentro del pecho Aunque me encuentres tan lejos Por eso cuando me mueras Que me entierren en tu suelo Eres viejo si te sientes No debes perder la calma Aunque se te arroga el cuero Que no se te arrugue el alma La juventud dura mucho Si tienes para pagarla Que me toquen mis corridos Los huracanes del norte Para empezar la parranda Con cuatro de baigón verde No vaya a ser que mañana Se nos acabe la suerte Estado de Tamaulipas Ahí como extraño tu cielo Te llevo dentro del pecho Aunque me encuentres tan lejos Por eso cuando me mueras Que me entierren en tu suelo Que me entierren en tu suelo